Si algo nos ha quedado claro con la llegada de la mal llamada 4T desde 2018, es que lo que menos importa para ocupar un puesto en el gobierno es tener preparación y mucho menos principios. Con que cumplan con el 90% de lealtad, entiéndase su misión, y 10% de experiencia, con eso es más que suficiente. No importa si en el pasado se perteneció a otro partido, si se incurrió en actos corruptos, no. Aquí lo que importa es que demuestre en absoluto y total servilismo a un régimen autoritario y por demás corrupto. La señora Claudia Sheinbaum presentó este pasado jueves 4 de julio a otro conjunto de personajes para su gabinete presidencial, en el que llaman la atención funcionarios como Omar García Harfuch, Rosa Isela Rodríguez y el mismísimo ojos de sapo violado Mario Delgado. Ante tal anuncio no podía faltar el visto bueno del maestro de las marionetas Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció a favor de los nuevos integrantes del gabinete entrante. Durante su show cómico mañanero de este viernes 5 de julio, dijo que son buenísimos todos cuando le preguntaron al respecto. No hay que ser un genio, vidente, analista político de tercer grado o cosa similar para darnos cuenta que la mano detrás de estos nombramientos en su mayoría es del comandante Tutupiche. De Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad, quien ahora quedará al frente de la Secretaría de Gobernación, comentó acerca de la trayectoria que tiene como periodista y recordó que lleva muchísimos años trabajando con él. Dijo que es una mujer de primera, que es una mujer con convicciones, honesta y que ha trabajado con Claudia y con él desde hace años. Ciertamente justo por eso es que ya podemos dudar de un buen desempeño. Todo lo que huela a morena, 4T o remate con bienestar, ya sabemos que no puede acabar bien. Por otro lado, se nombró a Omar García Harfush el Batman de Petatuks, quien en lo único que se parece al Caballero de la Noche es en el derroche de recursos, no más que en este caso no son de él. Bueno, pues el pupilo de García Luna será el próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. López Obrador, de dientes para afuera, sabemos que no es santo de su devoción, reconoció el trabajo hecho por García Harfush como secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Cito textual, hizo muy buen trabajo cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Bajó la incidencia delictiva, dijo el anciano delirante. Y llegamos a la cereza del pastel. Ojitos de sapo violado Mario Delgado como secretario de Educación Pública. A lo que Andrés Manuel comentó que es muy merecido. Y sí, quizá tenga razón si lo vemos desde la perspectiva de que para él este puesto solo significa un trampolín para seguir escalando puestos políticos, así como un pago a su salamería y abuso de poder al frente del partido. Entre sus propuestas, así entre comillas, según dijo en su discurso, está eliminar el examen Comipems, el cual se aplica a estudiantes que buscan ingresar al nivel medio superior, revisar los modelos educativos, garantizar la gratuidad en la educación superior y que apoyará la creación de dos nuevas universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Sin duda, grandes ideas que nos darán profesionistas del nivel de Lenia Batres o de López-Gatell. Bien ahí, campeón. Durante su discurso, envió un mensaje a los maestros y dijo que serán sus aliados, que les reconoce su papel protagónico en la educación y que van a seguir muy de cerca el diálogo emprendido por López Obrador. Pero aunque pareciera que no tiene nada que ver el Ojitos de Sapo violado con la educación pública, sí hay una relación estrecha, fíjense. Cuando fue legislador de la oposición allá por el 2013, le tocó defender a capa y espada los cambios impulsados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como senador del PRD, fue partícipe del llamado Pacto por México, que unió a todos los partidos para sacar adelante las reformas estructurales de Lord Peña. Mario Delgado se encargó de negociar de manera directa con el gobierno federal aspectos de la reforma educativa y fue uno de sus principales promotores. En aquella ocasión defendió con uñas y dientes los exámenes de ingreso y promoción para los maestros, parte fundamental del dictamen. Allá por el 13 de diciembre de 2012 decía que la reforma educativa de Peña Nieto era necesaria. Decía que las plazas docentes y de directivos educativos fueran ocupadas mediante concurso de selección, que había que premiar también el desempeño de los docentes, elevando así los estándares de calidad educativa. Y lo más bello de todo el show, cuando se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto, se deshacía en alabanzas. Decía que lo más relevante era el Pacto por México, la detención de Elba Ester Gordillo y la reforma educativa que beneficiaba a la figura presidencial. Luego pasa el tiempo, se forma Morena con todas las ratas de los partidos de siempre, con López Obrador, quien hizo campaña criticando esa reforma al señalar, según él, que afectó los derechos de maestros y no mejoró la calidad de la enseñanza. Y como por arte de magia, Mario Delgado, ya como presidente de Morena en 2018, sus mensajes al respecto tomaron otro matiz. Durante la campaña del macuspano, Delgado criticó los resultados de la reforma educativa y le atribuyó su planificación a Ricardo Anaya. Cuatro años después de la reforma educativa, no hay una contribución sobre la calidad de la educación. El resultado fue una reforma laboral a través de la cual ni siquiera se ha logrado profesionalizar a los maestros, manifestaba en sus redes sociales el 5 de abril de 2018. Luego el 14 de mayo de ese mismo año publicó, Anaya aprobó la reforma educativa y no es suficiente cambiar la instrumentación, hay que cambiar la ley. Una vez con la victoria de López Obrador, Mario Delgado defendió en el Congreso la necesidad de otra reforma educativa y en 2019 el viejo guango firmó un memorándum para cancelar los efectos de la reforma de Peña Nieto y por supuesto el ojitos de sapo violado celebró la decisión. Nos queda claro que Mario Delgado carga dignamente con tan fina etiqueta de lo que en los bajos mundos de la política se le conoce como chaquetero, que según la Real Academia Española define a este término como alguien que cambia de bando o de partido, una persona que cambia de ideología según le conviene sin importarle lo que pensaba o decía en el pasado, cuyo origen se remonta cinco siglos atrás cuando un duque allá por 1562 que destacaba por su ambición, su soberbia y su incansable búsqueda de poder, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, lo llevaron a encontrar un lugar estratégicamente al lado del monarca que más le convenía. Se hizo conocido gracias a los pactos que hizo y deshizo con ambos bandos, llegando a declararse neutral cuando veía que no le convenía estar con ninguno. Se dice que vestía una chaqueta ceñida reversible roja por un lado y blanca por el otro, colores que representaban a las casas reales de Francia y España, así que dependiendo del país en el que se encontrara se ponía la chaqueta de un lado o de otro, dando pie al término chaquetero. No nos extraña en un futuro quizá no muy lejano que termine al lado de otro impresentable como Gerardo Changoleón Fernández Noroña creando otro partido, ahora renegando de López Obrador y Claudia Sheinbaum. De este tipo de personajes sin escrúpulos, sin valores ni principios, se puede esperar todo y nada, y aún así sorprendernos. En manos de esta escoria estará hoy la educación pública de este país. No hay nada más que decir. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.